El canciller de la República, José Valencia, confirmó que el presidente Moreno no trató el tema del asilo político de Julian Assange con ninguna autoridad británica durante su última gira por Europa. Aseguró que el Ecuador y el Reino Unido busca una salida para ese tema. Además, el canciller se refirió al posible pedido de medidas cautelares del expresidente Rafael Correa ante la CIDH. El canciller de la República confirma que durante el viaje del presidente a Reino Unido no se dialogó sobre el caso de Julian Assange, pero ratifica que es urgente buscar una salida diplomática en el menor tiempo posible en este tema. ¿Y por qué no? Que el propio abogado, los abogados de la señora Assange hablen con el gobierno inglés. Y si ellos encuentran un entendimiento... Que se está dialogando tanto con delegados del Reino Unido así como los abogados de Julian Assange para que la salida que se encuentre pueda proteger sus derechos humanos, pero que pongan fin a un complicado asilo político en la Embajada de Ecuador en Londres. Está en el interés del Ecuador, pero también le diría en el interés del propio señor Assange. Que el tema de su asilo en la Embajada ecuatoriana pueda terminar dentro de un tiempo prudencial. José Valencia también habló del caso del expresidente Rafael Correa. Afirmó que está en todo su derecho y la libertad para solicitar medidas cautelares a los organismos internacionales que creyera conveniente. Creo que es su derecho, el derecho de él, pues, hacer una presentación si finalmente va a hacerla ante la Comisión Interamericana. Un requerimiento, ¿no? No se ha formalizado eso, ¿no? No, que yo sepa, el Ecuador aún no ha sido notificado oficialmente. Lo que hay es rumores insistentes que estarían viniendo, ¿no? Pero que esta decisión del expresidente deja como lección la necesidad de proteger a estos organismos que buscan contribuir a los derechos humanos en la región. En los que va a su funcionamiento no le hizo bien al Ecuador en el régimen anterior, afirmó. Eso yo creo que se debe recuperar en medio de todo este problema y, por supuesto, pasar página frente a actitudes del Estado ecuatoriano que estaban enfocadas precisamente a denostar, a quitar, a poner sombras de duda, a atacar a la Comisión Interamericana. Sobre un posible pedido de asilo político por parte de Rafael Correa, Bélgica, el canciller asegura que el expresidente está en todo su derecho de solicitarlo. Informo Javier Gallo.